Si, ok, esto es sacro, dos cero doble uno, vale, escucharlo bien, ok, el mundo entienda lo que pasa, todos queremos algo mejor, sí, todos queremos algo mejor. Todos los que luchamos por algo mejor, viene alguien bien jodido y nos pone las cosas peor, y no nos damos cuenta de que hacemos daño a las personas, nadie nos perdona, nos miran de reojo y nos abandonan, poca gente tiene bastante humildad, ¿qué pasará con mi zona? ¿qué pasará con Badalona? Todo será mejor y no habrá tanta crueldad, nadie vendrá por detrás con navajas ni maldad, todo lo que de crío a mí me daba igual y ahora no me fío de ningún desafío y es que ni en mí mismo yo confío, solo pienso en mi gente y tan solo me entran escalofríos, camino solo por estas calles a pie, cogeré un tren y me iré a donde no haya nadie, yo, solo yo y mis pensamientos, pasar la vida feliz y sin ningún lamento. Las amistades se me escapan, mucha gente me rechaza puños de hierro, pies de plomo y seguí sin la arcata y sé que para mucha gente existiré, todo aquello que soñé y por lo que luché, algún día sé que lo conseguiré. Hay gente cabrona que me quiere destruir solo con mentiras y buscan algunas salidas y han jodido su vida, ¿para qué joder la mía? Este mundo es muy sensible, un tanto invisible, algunos están bien con eso del fin libre, pero no soportarán las balas de este calibre, esto hará que vibre, pero no me hagas caso, librarás y acabarás en el paro ya que hay trabajo escaso, tanta política de mierda que nos tiene atados, tantas cosas prometieron, tantos palos que hoy en día siguen y siguen y seguirán andando. Muchos palos han caído sobre mí con el fin de hacerme cambiar y no lo conseguí, un sentimiento, un corazón, una ilusión, un beat que te emociona o una simple canción, una poesía escrita a mano, una caricia, una mirada o un solo te amo con valor, para saber que yo sin ti me hundo, con un solo pensamiento puedes cambiar tu mundo. Las amistades se me escapan, mucha gente me rechaza puños de hierro, pies de plomo y seguí sin la arcata y sé que para mucha gente existiré, todo aquello que soñé y por lo que luché, algún día sé que lo conseguiré, hay gente cabrona que me quiere destruir, solo con mentiras y buscan algunas salidas y han jodido su vida, ¿para qué joder la mía? Colegas se han quedado atrás como cualquiera, muchos están delante luchando por esta mierda, cuento lo que pasa por mi mente y mis calles, siempre lo cuento con más de mil y un detalles, siempre lo conseguiré y nunca renunciaré, me piden más de lo que puedo y al fin sé que lo daré, yo vivo por el rap, por el bomboclap y sé que si yo sigo hacia adelante yo nunca os fallaré, hay que ser real para poder vivirlo, decirte quiero es muy fácil, lo difícil es sentirlo, escribir con tinta sobre un papel, pensamientos se quedan atrás con todo lo que plasme, que nadie se muera de envidia con las letras que yo escriba, lo hago con honor al gastar esta saliva, dejo que salga lo mejor de estas bombas masivas y que no cuente más mentiras de mi puta vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!